Bueno, parece que no ha llegado el invierno, estamos ya en pleno invierno que acaba de empezar y la Navidad, que la tenemos aquí también, el Puerto Deportivo de Marbella. Hablamos con el director del puerto, que es don Antonio Sánchez de la calle, un director como no hay dos, vamos, es maravilloso que tenga esta iniciativa de que la gente pasee, salga a la calle al solecito, haga un paseíto y vea cosas bonitas, compre regalos originales. Y aquí tenemos uno de los mejores mercadillos navideños, está en el Puerto Deportivo de Marbella. Don Antonio, buenos días, qué día más soleado. Buenos días, sí Elena, parece que estamos en pleno verano, es increíble la temperatura que tenemos aquí en las terrazas del puerto. La verdad es que es muy bonito, fíjate qué iniciativa más bonita que has tenido, entre otras muchas que estás todo el año inventando y haciendo cosas interesantes, pues hoy, como estamos en Navidad, que se haya inaugurado oficialmente el mercadillo navideño del puerto. Sí, así es, de hecho, bueno, son los artesanos, los artesanos que tenemos todo el año con nosotros, hemos decidido que la semana de Navidad hasta el día 6, que pueden venir a aprovechar a comprar las últimas compras y últimos regalos de última hora, los mismos artesanos que tenemos todo el año se suban a las terrazas del puerto para darle un poquito de mayor visibilidad y hacemos este mercado navideño que arrancó ayer y vamos a estar hasta el día 6 de enero. ¿Cuántos están, tenemos en total? Mira, pues se están montando ahora, pero aproximadamente hay unos 20, están aproximadamente en total, a lo largo de estos días van a pasar por las terrazas del puerto. Y son de diferentes productos, la mayoría son productos ecológicos y artesanales, que es lo que pedimos, es el requisito que pedimos para que vengan aquí a nuestro mercadillo del puerto. Son temas de pequeña bisutería, marroquinería, aceite ecológico, muñecos, vestiditos, en fin, tenemos una variedad de artículos, en muchos casos curiosos y muy originales. Bueno, como tenemos aquí uno aquí al lado, ¿qué te parece si nos vamos y hablamos con la artesana, con la artista, que hace unas creaciones divinas? No sé si se habrá marchado hasta por aquí, porque hemos estado hablando en un instante. Y si no, nos vamos primero al aceite, que lo tenemos aquí enfrente, y vamos a ver el consumo de aceite ecológico, creo que son, ¿no? Sí, es aceite ecológico, sí. Venga, pues entonces vamos a acercarnos al aceite, porque es que me están dando unas ganas de hacer una tostadita con aceite, este ecológico de oliva, o, bueno, que viene aquí la artesana, bueno, que ya tenemos aquí la artesana, que me digo, ¿sabes? ¿Y hoy se acabamos de hablar con esta artista? ¿Cómo te llamas? Yo soy Juani. Juani, y tú eres de Alora, de aquí de Málaga, ¿no? Pues el sitio interior. Es un pueblo interior, pero que tenéis mucho arte allí, ¿eh? La verdad que sí, hay muchísima tradición de artesanía. Bueno, ¿cómo lo has fichado tú a esta artista? Bueno, lleva ya en el puerto ella una de las veteranas, junto con Benigno también, que es el responsable de los artesanos, pues lleva más de cinco o seis años en el puerto, ¿verdad? Lleva mucho. Sí, entonces lleva ya muchos años con nosotros, entonces ella sí tiene unos productos que hace con mucho cariño y esa artesanía que estamos viendo aquí, de figuras, de esa escultura, que nos va a explicar un poquito cuál es el proceso de la elaboración. Pues espera, ¿no? Que estamos deseando acercarnos, nos acercamos y nos explica, porque qué cosa más graciosa. Aquí tenemos una, esta rubia que se parece a mí. Esto es muy sencillo, con dos cascaras de almejas, unas piedrecitas cogidas de la playa, un poco de pelo artificial y se hace un muñequito. Y bueno, ¿tú le pones nombres a lo de esos, cada uno que le ponga el nombre? Cada uno le ponga el suyo. Y bueno, esto ya es de colección, porque son todas diferentes, no hay dos iguales y que la gente las colecciona, las pone ahí en su habitría, en su cuarto, ¿no? ¿Cuáles son las más demandadas? ¿Las cosas de oficina? Digamos, las más, un poquito mejores, para conservarlas mejor. Y sobre todo las profesiones. La gente que nos pida, a lo mejor el marido es mecánico, pues quiere la del mecánico, el cocinero, el camarero, sobre todo las profesiones lo que más se colecciona. Bueno, que estamos en Navidad, nos puede faltar también el misterio, ¿no? Que esto también está hecho también artesanal. Todo es artesanal, todo es artesanal. Imagino que tendrás que tener un taller como, vamos... Es grandecito, grandecito. ¿Y dónde, bueno, en el mercadillo de Navidad vas a estar aquí, todas las Navidades, todos los días? Voy a estar todos los días. Y luego también en Alora, los que vayan a visitar Alora, ¿tienes allí también? En Alora tenemos, hemos tenido el navideño la semana pasada, y allí lo que sí tenemos es una tienda y tenemos nuestros productos puestos. ¿Tienes también venta online? Sí, bueno, online más bien a través de la página de Facebook. ¿Qué quieres decir? Eh, muy sencillo, jabón casero, abuela. Ay, gracias, no me dirás que también haces jabones. También hago jabones, también hago jabones, fue con lo que empezamos, con los jabones. Pues enhorabuena por tu trabajo, porque es maravilloso, nos ha encantado, de verdad, felicidades y feliz Navidad. ¿Feliz Navidad? Pues feliz Navidad a todos y sobre todo a los marbellíes por lo bien que nos reciben todos los años, y todas las semanas aquí. Gracias. Venga, felices fiestas. Bueno, tenemos una asociación, estamos viendo con unas cosas muy bonitas y también muy ricas. ¿No, Antonio? ¿Qué tal? Sí, tenemos aquí la parte de gastronomía, que es la parte que nos gusta más a todos, y bueno, ahora vamos a poder probar un aceite de aquí del terreno, un poquito de pan con aceite del terreno, y también los productos cosméticos. Tenemos desde jabones, aceite, y bueno, nos va a explicar aquí la artesana de esta asociación qué productos son los que nos trae a nuestro mercadillo de Navidad del puerto. Estupendo, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Jaqueline Islas. Bueno, Jaqueline, ¿cómo se llama la asociación? Que esto es, me recargaba, es una asociación. Es una asociación, la red de consumo ecológico, y un poco lo que hacemos es promocionar los locales, los productos artesanos, pero que en su elaboración también tienen en cuenta el medio ambiente. ¿Cómo se llama esta asociación? ¿Cuándo comenzó? Comenzó hace dos años con un grupo de consumo, que íbamos directo al campo del agricultor, y los llevábamos a un punto de entrega, y el producto era fresco, era sin pesticidas, sin químicos, y empezó a crecer en distintos puntos, y bueno, así se creó la asociación. Luego ahora estamos extendiendo para el tema de las semillas, y aquí estamos invitados por el puerto, muy contentos. Hay un mercado aquí también, abajo los domingos, que funciona anualmente todos los domingos, y un poco es eso, potenciar lo artesano, lo local aquí en la zona, para que los vecinos tengan unos productos realmente distintos, no lo mismo que hay en todos lados, y generar economía local, claro, porque eso es un poco... ¿Esta asociación solamente llega a lo local o también trasciende fuera? Esta asociación es nacional, no es local. Tenemos una sede en Madrid y una sede en Mijas, entonces siempre termina siendo local, porque las personas que están en el lugar donde está la sede, ahí hacen sus actividades, entonces en cada punto puede ser local. Ahora estamos viendo para el tema de Portugal, para un ecomercado también, y bueno, aquí estamos muy... Es muy interesante, ¿verdad? Una asociación así de este tipo, no conocía yo. Además que sus propios socios son los trabajadores, y como dice ella, esto es una economía a pequeña escala, que se mueve entre los trabajadores directamente, que son los que recoleccionan esos productos, luego los venden y va directamente al público, es decir, que no hay ningún intermediario. Y eso hoy en día, pues, dice mucho este tipo de asociaciones. Coge una botellita y nos muestra qué tipo de aceite es, porque luego tenemos eso, que en aceite hay una gran variedad, ¿sabes? Este, por ejemplo... 100% orgánico, extra virgen. Este aceite es de Benarrabá, esto es Parque Natural de Ojen, el siguiente día vamos a poner cómo se hace en la almazara, que la persona que lo hace es socio, es de aquí, de Marbella, y él en su propio terreno tiene la almazara, entonces el proceso es cerrado en sí mismo, tiene certificación ecológica y es de exportación a Estados Unidos, y aquí muchas veces, esto, por ejemplo, va directo, aquí no tiene movimiento, entonces los invito a probarlo, porque es una exquisita... Y bueno, y esas botellitas que me llaman la atención, que son muy bonitas además, estas botellitas que tienen en casa, cerveza artesana. Es una cerveza artesana, también de un proyecto de dos ecoemprendedores de Fuengirola, y le han puesto panela ecológica, entonces han dado un avance hacia el ecológico, y por eso lo estamos promocionando también, porque promocionamos los ecoemprendimientos, que son los sostenibles a largo plazo. ¿Y esto se puede comprar, este producto se puede adquirir aquí mismo, en el puerto deportivo de Marbella, y dónde más puntos de venta hay para poder comprar? Nosotros nos manejamos un poco con la página web, ahí está nuestra dirección, nuestro correo electrónico es reddeconsumoecológico.org, y bueno, también el Facebook, Red de Consumo Ecológico, que no está muy actualizado, pero que ahí nosotros conectamos, y luego la atención es personalizada, porque también llevamos estas a domicilio, entonces según la zona, estamos empezando hace dos años recién, y esto a nivel nacional no llegamos, porque lo suyo es aquí, entonces nos conectamos directamente por teléfono, para todo lo que precisen, que aquí tenemos y que podemos ofrecer, ¿no? Estupendo, pues enhorabuena, vamos a hacer una pausa, porque vamos a mojar el aceitito con este pan delicioso y este aceite, que tiene un color aquí, que vamos, que está diciendo probarme, así que hacemos una pausa, probamos el aceite y continuamos, ¿no Antonio? ¿Te parece? Vamos a probar el aceite. Tú ya lo has probado, venga, vamos a probarlo. Muchas gracias.